Música Música Los militares y los paisanos llevan su nombre como bandera Y dicen todos los gaditanos, Lola, Lolita, La Piconera Desde Puerta a Tierra, al barrio La Viña, señor que guerra Ay, Lola, Lolita, que forma esta niña Que forma esta niña Donde va tan bonita, Lola, Lolita, La Piconera Que a la vez que va andando va derramando la primavera A cantar en un tablao las espinas de un querer Que en la boca la doy a la amargura del aire Con que viva Andalucía y la pena que se muera Lo que vale la alegría y esta copla tan sentía Que canta Lola, Lola, Lolita, La Piconera ¡Vamos allá! Para los que sufren del mal de amor sin ser ni bruja ni curandera Los pone bueno de su dolor Como dice Pues tiene ya un cante Palo amorillo Que cura al amante Ay, Lola, Lolita, de pena y olvido De pena y olvido A cantar en un tablao las espinas de un querer Que en la boca la doy a la amargura del aire Con que viva Andalucía y la pena que se muera Lo que vale la alegría y esta copla tan sentía Que canta Lola, Lola, Lolita, La Piconera A cantar en un tablao las espinas de un querer Que en la boca la doy a la amargura del aire Con que viva Andalucía y la pena que se muera Lo que vale la alegría y esta copla tan sentía Que canta Lola ¡Ole ahí! ¡Ay, Lola, Lolita! ¡Lola, Lolita, La Piconera! ¡Ese! Muchísimas gracias Muchísimas gracias, maestro Un placer poder tocarnos con estos grandes músicos Me quedo esta noche guardada en mi corazón Muchísimas gracias y os dejo Con la gran estrella de esta noche Que es nuestra María Ángeles Marín Muchísimas gracias, amigos Un besazo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!